Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, yo me quiero, yo quiero hablar de lo que las generalizaciones nunca son buenas. Y a pesar de que todos caemos en la generalización, hay que aceptar que no son buenas. Y en este país polarizado, los de la 4T, los izquierdistas, izquierdosos, rabanitos, como los quieran llamar, morenistas, dicen que los opositores todos son malos. Pero lo malo es que los opositores también dicen que los morenistas y todos los demás son malos. No, hay de todo. Hay gente buena, gente mala, gente irregular, gente inteligente, gente idiota. Hay de todo en nuestra especie humana. Y esto viene a colación porque durante sus tres campañas presidenciales, en 2006, 2012 y 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó una y otra vez que los medios de comunicación eran corruptos y que también lo éramos y lo somos, los periodistas que en ellos escribimos o comentamos. Hoy, casi cuatro años después de su triunfo electoral de julio de 2018, bien merecido triunfo electoral, sigue diciendo que los periodistas somos corruptos, excepto, claro está, aquellos que se manifiestan totalmente a su favor o los que en sus conferencias de prensa matutina pues le hacen preguntas a modo con el objeto de que él se luzca en sus respuestas o tenga una buena razón para atacar a quienes se oponen a sus políticas y decisiones. También ha asegurado que hasta que él llegó a la presidencia, nadie había cuestionado la relación de los medios de comunicación con el poder. Claro, algunos periodistas que según él son patriotas, son de izquierda, etcétera, etcétera. Ahora, en esto como en otras cosas, el presidente se equivoca. Como yo y todos los que estamos aquí, al aire, allá afuera, nos equivocamos constantemente. Errar es humano, pero de sabios es reconocerlo y aprender de los errores. Ahí va un ejemplo. El 7 de julio del año 2000 escribió una columna titulada La perversa relación de los medios de comunicación con el poder. Porque no tienes mucho tiempo, voy a leer algunas cosas de las que escribí hace ya casi 22 años. Durante las semanas finales de las campañas presidenciales, constatamos cómo la mayoría de los medios de comunicación electrónicos e impresos se volcaron a favor del candidato priista Francisco Labastida. Escuchamos y vimos a distintos conductores y comentaristas de radio y televisión lanzarse contra Vicente Fox, calificándolo de loco, irresponsable, impreparado y demás cosas que se les ocurrieran. También en los medios impresos pudimos leer cómo se iban en contra del entonces candidato de la Alianza por el Cambio un buen número de columnistas, editorialistas, articulistas, analistas, intelectuales y reporteros. Los priistas comandados por Labastida y Emilio Gamboa recurrieron a todo con tal de hacer quedar mal a Fox frente al público. Más adelante me refería a lo que ocurrió después del debate que en la tarde del 23 de mayo de ese año 2000 sostuvieron los candidatos Fox, Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas. Escribí esto, apenas concluyó la reunión de los tres candidatos empezó la andanada contra Fox, orquestada por el mismo Emilio Gamboa quien se pegó a los teléfonos para pedirle a sus amigos, conductores y comentaristas de radio y TV que le pegaran al loco de las botas. La mayoría de los que fuimos contactados por el secretario general del Consejo Político Nacional Prista pues la mayoría de los que fueron contactados acataron sin chistar su solicitud y así comenzaron a criticar al necio e intransigente de Fox. Para quienes desde ese día criticaron la obvia terquedad de Vicente Fox desaparecieron por arte de magia 71 años de autoritarismo, del FOBRAPROA, los políticos multimillonarios, la corrupción galopante, la inseguridad, la colusión de gobernantes con narcotraficantes, secuestradores, robacoches y toda clase de delincuentes. Todos los abusos del poder y malos manejos cometidos por el PRI y los PRIistas durante más de siete décadas no eran nada, según ellos, comparados con lo que calificaban como la peligrosa e inestable conducta de Vicente Fox. Concluí mi columna así. Durante mayo y julio quedó nuevamente demostrada la nefasta, sucia y perversa relación que desde siempre ha unido a muchos propietarios de medios de comunicación y periodistas con los dueños del poder político en México. Entonces, las generalizaciones son malas porque cuando el presidente dice que nadie lo decía, yo lo decía, por ahí tengo otras columnas donde decía que la Ciudad de México, que en esa época tenía 30 periódicos diarios, hoy no sé ya ni cuántos son, debería ser una ciudad de tres periódicos máximo, porque la mayoría de los periódicos que hay en la Ciudad de México no lo leen ni los dueños. Es la triste y real realidad. Sí, Félix. Fíjate que me trajiste a la memoria justo en esa campaña de Fox, yo tuve la oportunidad de acompañarlo varias veces porque yo tenía un programa de televisión que hablaba de política. Me recuerdo. Y en varias de sus giras me trepé con él y entonces en los traslados largos lo entrevistaba. Y una de las cosas que me dijo en ese entonces fue que había que cambiar la relación que existía entre el poder y los medios de comunicación. Me lo dijo exactamente en 99, no sé decir el mes, hace 23 años. Entonces, sí, efectivamente, no puedes generalizar, ni tampoco se puede considerar el presidente que México empezó a partir de que él tomó posesión, porque México tiene una larga historia y una larga tradición de políticos que han luchado por la democracia, tanto como políticos que se han beneficiado de ella. Ahora, el problema de Vicente Fox es que ya en el poder lo que te dijo no lo cumplió. Yo conozco periodistas que decían, nunca me fue tan bien que con Vicente Fox. Nunca gané tanto dinero, gané, entre comillas, que en el gobierno de Vicente Fox. Porque también el gobierno de Vicente Fox acabó haciendo lo que los priistas que lo antecedieron a repartir lana a manos llenas. Es parte de nuestra historia triste, corrupta, pero el presidente no es el primero que ha dicho muchas de las cosas que él cree que es el primero. Y hay que aclarar estas cosas porque la gente no tiene memoria. Y es indudable que el presidente tiene seguidores que le hacen caso y le creen todo. Y qué bueno, un líder así debe ser. Pero un líder también debe ser real, sincero y no manipular la historia. Pero así está la cosa. Jorgina, yo te veo muy callada. ¿Por qué? Porque en el año 20 todavía estabas en primaria o qué. No, 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 tampoco, tampoco. Pero estaba pensando en varias cosas a lo largo de la historia del mundo. Bueno, la lucha de los periodistas ha sido importante que nos han traído la democracia porque conocemos lo que está sucediendo dentro del gobierno. Y me parece comentarios muy mal en términos, como tú dices, generales. Pero habría que recordarle incluso aquellas publicaciones, el periódico El Hijo del Aguisote con los hermanos Flores Magón. Si es que dice que hay un nunca, ¿no? Y también recordar un poco que al presidente Peña Nieto, a Fox y a Calderón, la prensa los cuestionaba con mucho rigor. Y creo que eso sí sigue en nuestra mente y en nuestros recuerdos. Eran unos cuantos, por favor, no exageres. Bueno, pero si había, por eso, entonces, como tú dices, ¿no? Pero cuando tú dices la prensa, no, habíamos algunos. No todos, no todos, por favor. Y que recuerde López Obrador, que en el año 90 y cuantos, no me acuerdo cuál, mi productora sí tiene memoria, cuando nadie lo quería entrevistar, Eduardo Ruiz Gili lo llevaba a su programa en MBS. Dice, contra veces, 95. A veces contra la voluntad de los propietarios, yo decía, vente y di lo que te hicieron en Tabasco. Porque yo soy un convencido que le hicieron un fraude electoral, Carlos Madrazo o Roberto Madrazo, que le impidió ser gobernador. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.